Se premiaron a los ganadores del Rally del Chaco en su edición 45 y es momento del resumen, no solamente a nivel nacional sino que también internacional del mundo del automovilismo. Y como siempre, como cada lunes y viernes, Julio Noguera con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Darío? ¿Cómo estás? Cordial saludo a la teleaudiencia. Una hoja más de la historia del Tras Chaco Rally ya queda, ya se pasa. Terminó el viernes y se hizo la coronación de los campeones de cada una de las categorías de la General, Diego Domínguez y Héctor Pekinúnez, obviamente los más agasajados de la noche como ganadores de la General. Cuarto triunfo para Diego Domínguez, séptimo para Héctor Pekinúnez, quien volvió a recibir la Copa Dunkel. Es una copa reservada para los pilotos o navegantes que logran tres triunfos de manera consecutiva o cinco de manera alternada. Recordemos, él ya llegó a su séptima corona en esta oportunidad. Palabras de apertura, de bienvenida del presidente del Turinia Automóvil Club Paraguayo, el doctor Hugo Mersán Galli. Perdón, ¿qué recibió? Reconocimiento. La prensa y las firmas oficiantes siempre son reconocidas por su labor. Premio para Beto Ramírez como la tripulación deportiva, la mejor tripulación deportiva. Beto Ramírez, Félix Angulo, estamos viendo las imágenes. Beto Ramírez está en silla de ruedas. En silla de ruedas y la plaqueta choferes del Chaco para quienes terminan la competencia pero no figuran entre los mejores en cada una de las categorías o la General. Te decía, premios especiales para Beto Ramírez, Félix Angulo, realmente muy destacada la labor de ambos. Uno de los rallies más pesados, más complicados de los últimos tiempos. Mucho calor, mucho esfuerzo y tuvieron que ponerle garra realmente para poder terminar esta carrera. Todos los que no obtuvieron, como te decía, premios por una posición o una clasificación recibieron la plaqueta choferes del Chaco por dar la vuelta. Ahora ya entramos dentro de lo que fue la categoría RC5. Los ganadores, Alexander Panigua y Andrés Molas con el Toyota Etios en lo más alto del podio acompañados por Nicolás Baeza con Alfredo Méndez quienes concluyeron con un volvada en gol. Categoría RC4L, Gustavo Benítez con Nicolás Ruschetti que también fueron los ganadores del premio al mejor deportista. Esta tripulación obtuvo el premio al mejor deportista por haberle ayudado a Beto Ramírez en uno de los tramos que estaba con inconvenientes. La RC4, te decía, Gustavo Benítez, Nicolás Ruschetti, Víctor Ruiz Díaz, Mirko Bojanovic y Hugo Cano con Javier Zarate. La RC4, Miguel Bravo con Martín Martínez. Miguel Bravo, estamos viendo justamente el festejo de Miguel Bravo, quien también salió campeón de la general de la atracción simple junto a Martín Martínez. En la RC4, segundo, Diego Domínguez Hijo con Juan José Sánchez y tercero, Aarón Lobos con Cristian Lobos. La RC3, César Cruz, Jorge Cruz, segundo lugar para Jorge Campos, Jorge Cárdenas y Armando Duarte con Johnny Martínez, tercera colocación. La RC2NL, Antonio Ramos y Ricardo Villalba, los únicos sobrevivientes. En la RC2N, Humberto Domínguez con Adolfo González, los ganadores. Sebastián González con Diego Fabián y segundo. Federico Dostak con Germán Maunes, tercero. Y la primera, la categoría principal, la RC2, que estamos viendo ahora. Diego Domínguez con Humberto Héctor Pequinúnez, los ganadores. Gustavo Sáenz, Fernando Musano, segundo. Y Lucho Ortega con Carlos Zarca en la tercera colocación. Esto fue lo que dejó el viernes. La ceremonia de premiación de la edición 45 del Trans Chaco Rally. Ya pasando la página a lo que va a ser la edición 46 para el año próximo. También pudimos charlar con dos de los principales protagonistas, con Diego Domínguez, con Héctor Pequinúnez. Y por la parte del Touring pudimos charlar con Edgar Mola, quien nos pintó un panorama de lo que fue esta edición importante, trascendental, con muchos cambios de este Trans Chaco Rally. Y de este Trans Chaco Rally que tuvo como ganadores a Diego Domínguez y Héctor Pequinúnez. ¿Me escuchamos? Sí, señor. Vamos. Lógicamente muy positivo, no porque yo sea parte de la organización, sino por los comentarios que escucho de los competidores, de la gente, del público. Lógicamente de todo el mundo, todos quienes fueron al Chaco, ¿verdad? También de muchos colegas, tú y yo de la prensa, que dan como un rally bastante especial nuevamente ahora con esta 45 edición. Por el formato que le dimos, ¿verdad? Quisimos acercarlo un poco otra vez nuevamente a lo que era antes del rally del Chaco y creo que logramos en cierta medida. Muy contento realmente, ganar siete veces esta carrera no es un sueño, o sea, jamás pensé que iba a tener tanta dicha, tanta suerte. Fue una carrera linda, muy peleada, ¿verdad? Ya que hasta el final de la carrera siempre veníamos, no podíamos levantar, teníamos que seguir corriendo. Eso le dio un sabor realmente lindo. Pasamos por varios sustos en la tercera etapa cuando aparentemente estaba medio controlado todo, llantamos, muchas emociones. Pero gracias a Dios, con el apoyo de todo el equipo fantástico que tenemos, hoy estamos disfrutando y celebrando una victoria. Y estamos hoy más contentos que el domingo, a medida que van pasando los días uno se empieza a saborear más la hazaña, ¿verdad? De una competencia tan difícil como el rally del Chaco. Contentísimos de estar aquí y feliz, feliz de haber podido cumplir con las expectativas de Automotor Sociedad Anónima, de Hyundai. Mi agradecimiento por permitirme competir con este auto que aguantó el máximo rigor de maltrato en el suelo chaqueño y demuestra que es una muy buena máquina. Sin lugar a dudas, es una apuesta muy grande y salió bien, gracias a Dios. El auto es muy superior a lo que nosotros creíamos. Tiene una muy buena construcción, muy duro, muy confiable, muy tecnológico. Esto funciona todo muy bien, así que estoy contentísimo. La tercera etapa es la que veníamos con el corazón en la boca. Tuvimos algunos problemas eléctricos al final del sábado y realmente el equipo, los técnicos de Automotor Sociedad Anónima, supieron solucionar todos los problemas y el auto anduvo una maravilla. Tremendo lo de Pequinone, ¿no? Es un genio, es un genio, es un genio. Tiene un cerebro privilegiado. Él viene leyendo la hoja de ruta, calculando el consumo del combustible, anticipándose a la estrategia de carrera y el piso y la cubierta que vamos a usar, tres, cuatro primen anticipados, las condiciones climáticas y qué repuesto y qué piezas vamos a necesitar en un lugar u otro. Mientras venimos corriendo, me asombra, cada año me asombra más.